Sí, vinimos hace, no me acuerdo exactamente cuándo, pero a unos años. Pero todavía no estábamos con la banda, estábamos sí con Ramiro J., mi compañero, y unas amigas coristas, pero ahora seguimos con Ramiro, que está tocando el bajo, la guitarra y la MPC, y aparte se sumó un baterista, así que es diferente. Hay una batería en vivo y eso le da todo un sonido más rockero, y con un poco de cumbia, y bastante de rap, y muy movido. Sí, porque me gusta escribir y también me gusta tocar, es decir, armar el recital, y rapear, y cantar un poco, toda la movida me gusta hacer. Es como muy rítmico, rap significa ritmo y poesía. Está dentro del género del hip hop, y me gusta sobre todo el hip hop y la música rap, y lo rítmico que tiene para expresarse uno dentro del rap. Es como hablar, pero con ritmo. En Santos dice Polo, bar cultural, con Vampiro Indio, la banda que hace muchas movidas, que labura con un comedor ahí también, y que está haciendo todo esto. Así que ahora nos vamos a la marcha, de ni una menos, muy significativa hoy en Tucumán, porque Belén, una chica tucumana, está presa hace dos años por haber tenido un aborto espontáneo, o sea que me parece que hoy va a estar muy presente eso en el recital. Y vamos a la marcha, y después a tocar.